Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre para Miguel Scors, y vamos con War Stories, historias de guerras en ventas. Unos episodios que yo en realidad no quería grabar, pero me insistieron sobre todo, Christian, muchas gracias, gracias por haber insistido en estos capítulos, estos episodios, que yo en realidad no lo quería hacer. Pero vamos con la primera, me pasó en el año 2013, 2013, vi una buena opción en la Lexus del sur de la Florida, en el condado de Broward, no la quiero mencionar, no puedo, yo soy una persona que ya tiene dos o tres juicios encima, ok, que los he ganado, yo sé de paso, a las peleas y a las patadas, pero los he ganado. Y no puedo mencionar nombres ni tampoco compañías, ok, pero la Lexus, la Lexus, del sur de la Florida, el condado de Broward, y éramos más o menos unos, unas 15, 20 personas que fueron seleccionadas para un puesto de ventas en la Lexus, de diferentes edades, habían muchachos de 22, 23 años, hasta había un señor americano de 65 años, nunca me voy a olvidar su nombre, Warren, Warren, y había este señor, que es de lo que yo quiero hablar, que no puedo mencionar su nombre, este, de 62 años, cubano americano, de estos inmigrantes que han venido de chiquitos a Estados Unidos, es decir, él había crecido en Estados Unidos, su idioma en realidad era el inglés, ok, pero alaba el castellano perfectamente, y pertenecía a una de estas familias cubanas que había emigrado al comienzo de la revolución cubana, este, de muy buen nivel, no solamente social, económico, sino cultural, y este, y en todos los aspectos de, de clasistas, de lo que era la antigua Cuba, ¿no? Este, había crecido toda su vida en Miami, se había educado en un estado del Midwest de Estados Unidos, este, y había regresado a la ciudad de Miami para comenzar su carrera en ventas, ¿ok? dentro de la misma compañía de la familia, es decir, él comienza, su primer trabajo es dentro de la empresa familiar, que no hacían otra cosa que manejar, escúchenme esto, manejar todo lo que son, este, estos, estas, 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 estas plataformas de hierro redondas, que uno ve en las pistas, en las carreteras, que, que cubren los canales de, de, de aguas servidas, de, que vienen del inodoro, del toilet, de los, de los waters, este, en inglés se dice los surs, ¿ok? Entonces, su, su familia manejaba todo esto, todo este negocio, esta industria, no solamente en el sur de la Florida, en la Florida, sino en muchos estados americanos, y casi no tenían competencia a nivel de Estados Unidos, tal parece su familia tenía, o y tiene hasta el día de hoy, un enorme negocio, ¿qué pasó con, con este señor? Vamos a ponerle un nombre, este, eh, José Luis, José Luis, ¿qué pasó con José Luis? No puedo mencionar su nombre, por supuesto, José Luis hizo carrera en la empresa de la familia, ¿ok? Y llegó muy rápido a ser el gerente de ventas, claro, porque era parte de la familia, y entonces, este, no podía pasar mucho tiempo en cargos, este, de menor peso, de modo que ya a los 27, 28, 29 años, era el gerente de ventas de esta compañía, cargo que ejerció hasta, hasta los 61 años, en, año en el que se retira, en este caso, estamos, estaríamos hablando del 2012, porque nosotros ingresamos a la Lexus el 2013, ¿ok? Fraguamos una muy buena amistad, desde el vamos, nos hicimos amigos, dialogamos mucho, este, eh, parece que habían ciertas coincidencias en nuestra forma de ver el mundo, de entender el mundo, este, a él le gustó mucho la idea de que yo hubiera vivido en Estados Unidos, desde chiquito, en Chicago, en Los Ángeles, que conociera el país, que conociera la cultura americana, eh, su idioma era el inglés, hablábamos en castellano, no, no hablábamos en inglés, en realidad, hablábamos en castellano, eh, yo le hacía muchas preguntas de su familia, de, 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 de cómo habían inmigrado a Estados Unidos, cómo había sido, este, eh, su discurso, eh, profesional dentro de la compañía esta de, 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 de estas plataformas de hierro redondas, y las otras cuadradas, y las triangulares, y las rectangulares, todas las que uno ve en las calles, ¿ok? Y Fraguamos una buena amistad, eh, tuvimos tres semanas de entrenamiento, a la tercera semana nos soltaron, unos fueron soltados al día 19, otros al día 20, otros al día 21, este, eh, finalmente, José Luis, es uno de los que termina haciendo las primeras ventas, porque lo sueltan primero, termina el curso primero, y, este, y de pronto le viene un plantón, y no vende más, eh, yo salí número uno en ventas de toda esa promoción, de toda esa división de, de nuevos, este, hires, nuevos contratados, salí el número uno lejos, este, eh, recuerdo que yo vendí, aquel mes, eh, vendí 15 automóviles, 15 automóviles, y el que me seguía, vendió 7 u 8, creo que hasta 9 automóviles, estaba muy por detrás mío, ¿ok? El tema es que José Luis, con las justas, llegó a vender 2 o 3 automóviles. Nuestra amistad empezó a cambiar un poco, porque se fracturó al ver la diferencia entre capacidad de ventas, y cosas por el estilo. Lo que pasa es que yo era una cucaracha, era un perro, era un hijo de puto, que se tiraba a esperar los clientes, eh, eh, en el faro del, del, del dealership, parado en los autos, debajo de las ruedas, este, en el service, en el taller, eh, conversaba con todo el mundo, hacía amistades con todo el mundo, que después tuve muchos problemas, ya se los contaré en otra, en otro World Story, que voy a compartir con ustedes, historias de, de ventas. ¿Y qué pasó con José Luis? José Luis experimentó algo muy interesante dentro de la Lexus. José Luis, buen tipo, a uno, los mejores valores que ustedes se puedan imaginar. Me había prestado un libro, a propósito, un libro de ventas, que tenía mucho que ver con la vida de Jesucristo, cosa curiosa. Se encontró que tenía que peleársela, que tenía que, que tenía que lucharla, que tenía que pelearla a los codazos, y él no estaba acostumbrado a eso. Él había llegado a ser gerente de ventas de un solo golpe, porque, claro, pertenecía a la familia. Y entonces se dio cuenta que tenía que, que lidiar con gente, eh, que provenía de otros estratos sociales, de, de, con otro tipo de, de, de educación y cosas por el estilo. Y él consideraba que, 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 que la organización estaba estructurada de una forma incorrecta, porque él, él entendía que uno no tenía por qué estarse peleando por las ventas. Él no entendía el, el negocio de los automóviles. Él había entrado directamente a, casi como gerente de ventas a la compañía de los, de los viejos. Entonces, él jamás en su vida había peleado por una venta. Es más, la compañía para la que él trabajó, durante toda su vida, hasta los 61 años, tenía casi un mercado, este, capturado en Estados Unidos. Tenía dos o tres competencias, en todo Estados Unidos. Estamos hablando de un país enorme. De modo que él nunca tuvo que luchar por una venta. Lo que decimos en Sudamérica, era una suerte de tomapedidos. Y así hizo su vida en ventas, pensando que era un gran gerente de ventas. O un gran vendedor, como quieran denominarlo. Pero, de pronto, se vio envuelto en una situación difícil, donde tenía que luchar por una venta con gente que él consideraba que no tenía nivel. Va, él los consideraba dos o tres. Pero después, el resto de los vendedores, él consideraba que no estaban calificados. ¿Calificados para qué, loco? Bueno, en ventas, en ventas, te tienes que pelear a los podazos, a los escupitajos, y a veces a los golpes. Ya, ya les hablaré de esas cosas más adelante. Pero él no lo veía de esa manera, ni lo entendía así. Se empezó a deprimir, a deprimir, sobre más o menos la sexta semana, séptima semana, su diminor, se dice en inglés, su actitud, su forma de dialogar, de acercarse, de estrechar la mano. Ya empezó a tirar un poco el rostro hacia un costado. Ya no dialogaba conmigo. Me veía como un lagarto, un lagarto con una muy buena educación. Él sabía que yo venía también de una familia privilegiada, de Sudamérica. Él sabía todo, él entendía todo. Porque hablábamos de ciertos tópicos que generalmente solamente conoce gente con cierto nivel, ¿ok? Y él lo sabía. Pero ya había visto en mí una actitud cucaracha. Para vender automóviles tienes que ser una cucaracha. A más que te los regalen. Siempre hay dos o tres a los que se los regalan en los dealerships. Pero si no perteneces a ese grupito, tienes que ser cucaracha, ¿ok? Y yo soy cucaracha. O era cucaracha, por lo menos. Y él me empezó a dar la espalda. Pasaron más o menos una semana. Por ahí, como mucho, dos semanas. Y me entero que José Luis había renunciado. Yo me la venía a venir. Porque ya sabía que él no podía lidiar con los valores que tenía, con la forma de entender el mundo de las ventas que él tenía. Él no podía continuar en la compañía. Porque él había estado acostumbrado a tomar decisiones sobre el teléfono, cara a cara, dar exposiciones, entrenamiento en ventas, de ventas que ya estaban hechas. Tenían el mercado capturado. Y lo sigue teniendo porque la compañía sigue, sigue, sigue en vigencia. Sigue vigente. Él nunca había tenido que pelear por una venta. Todos los conceptos que él tenía sobre el mundo de las ventas se le habían caído. Y él en un momento se mira frente a un espejo y dice yo no puedo vender de esta forma. Yo no sé si él se preguntó si realmente él servía para las ventas. Pero no es idiota. Él se tiene que haber formulado en algún momento esa pregunta. El tema es que enfrentó una situación muy dura. Tener que vender. Yo siempre lo digo. Las ventas son duras y no te las regala nadie. José Luis terminó renunciando. Yo inmediatamente, el día que me enteré que había renunciado, lo llamé por teléfono. Nunca me respondió la llamada telefónica. Nunca respondió el teléfono. Nunca respondió a ninguno de los mensajes. Porque le quería devolver el libro que él me había gentilmente prestado. Un libro muy bonito. Lo leí yo, lo leyó mi mujer. Nunca más di con él. Se perdió completamente. Se fue muy resentido de la compañía. Porque se encontró con una realidad muy cruda. Las ventas son jodidas. Y para vender... Para vender a veces tienes que hacer una suerte de ataque de Normandía. Tirarte con todo. Tirarte con todo hacia adelante. A ciegas. Pescar al cliente. Hacerle el pitch y meterle a la venta. Él no estaba acostumbrado a eso. Él no entendía nada de eso. Ni lo quería hacer. Por eso renunció. Yo les agradezco mucho por haberme acompañado. Este es el primer episodio de... War Stories. Historias de venta. Yo soy Miguel. Desde North Miami Beach. Qué bueno haber lanzado este primer episodio. Ya vengo con muchos más episodios. Mucho más jugosos. Mucho más candentes. Y con un poquito de sangre. Creo que yo soy Miguel. Adiós. Chau, chau. Ya regresó. Chau, chau.